¿Qué puede ser un momento de inflexión en nuestras vidas? Puede ser un momento de inflexión en nuestras vidas, ¿no? Ante esos mitos de las secuelas psicológicas, Penny, como le decimos, Penélope, pone en evidencia que puede ser un momento de inflexión para decidir después ser activista feminista. Cuando ella aborta, acompañada por nosotras, aún no activaba en la revuelta, ¿sí? Pero después parte de sus reflexiones la llevaron a activar y hoy acompañar mujeres en sus procesos de aborto. Bueno, quería decir también que nos mandó enormes saludos el hermoso Marco de Ángelo, otro ingresado garantista de derechos de esta facultad, actualmente trabajando en el Hospital de las Lajas. Y cuando decía que estoy muy feliz, estoy muy feliz por la posibilidad de esta cátedra, pero también porque estoy convencida, más allá de lo que pasa en el Congreso de la Nación, que seguramente nos van a poner un montón de trabas, obstáculos, zancadillas, y nos estamos preparando para ellas, pero más allá de eso, creo que hemos avanzado enormemente como sociedad en construir la posibilidad de una sensibilidad despenalizadora y legalizadora. Y me parece que eso no es poca cosa, ¿no? Y que parte de lo que está pasando hoy acá con esta cátedra tiene que ver con eso. Y me parece que esa posibilidad también está dada no solamente por los movimientos que pugnamos para que el estatus del aborto sea otro, sino también por la cantidad de mujeres que abortando en estos últimos años se animan a dar testimonio, se animan a contarlo, a decirlo, a pasarle a la amiga el dato para que aborte de manera segura con otra socorrista, con una médica que garantiza derechos, etcétera, etcétera. Entonces, quiero reivindicar eso porque me parece que es parte de esas nuevas subjetividades que vamos construyendo las mujeres y las personas con capacidad de gestar más apoderadas, ¿no? En un tiempo donde también el feminismo está siendo mella de otra manera, tanto que nos preparamos para el segundo paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans en 2018. Como dice hoy Laura Loncopan en su columna en el diario Río Negro, el debate sobre el aborto no es nuevo, es urgente, es urgente, necesitamos respuestas urgentes. Pero a la vez, no nos lo regalaron. Construimos la posibilidad de que se abra una ventana para discutirlo. Yo, además de docente y ser parte de la coordinación de esta cátedra y ser activista feminista, acompaño procesos de aborto, estoy muy embarcada en la construcción de la red de socorristas que hoy por hoy reúne a 42 colectivas de Argentina que damos información y acompañamos procesos de aborto. En el año 2017, gracias a la sistematización que tenemos las socorristas a nivel nacional y que también es una sistematización que tiene trabajo de la Universidad Nacional del Comahue porque articulamos con la Facultad de Informática para tener esta plataforma. Los datos nos dicen que en el año 2017 las socorristas en todo el país acompañamos abortos seguros para 4.781 mujeres y que acompañamos a 161 mujeres en sus procesos de acceso a interrupciones legales de embarazos en salud pública, fundamentalmente en salud pública. En el año 2016 las acompañadas fueron alrededor de 3.800 mujeres y las interrupciones legales que acompañamos fueron 151. ¿Por qué doy este dato? Porque está claro que lo que ha avanzado por lo menos desde la red es el acompañamiento de la red más que el acceso a las interrupciones legales por lo menos desde nuestros acompañamientos. Y entonces me parece que ese tipo de aborto de aborto en la casa con medicamentos cuidado lo más cuidado que podamos es parte de una práctica que el sistema de salud tiene que reconocer porque el aborto puede ser en términos generales una práctica relativamente sencilla si se realiza con la medicación adecuada o con el instrumental adecuado. Las socorritas lo ponemos en acto todos los días ayer acompañé a una joven durante 8 horas de mi día dedicado a estar con ella junto a su mamá y a otra activista feminista que está también por aquí Belén una joven de 14 años y lo hicimos en casa como en Entre Amigas y su mamá me contó que a los 25 años había tenido su quinto hijo y su mamá me contó que tiene 40 y tiene 7 hijos y su mamá me dijo que si hubiera sabido antes de nosotras los dos últimos no los tenía y entonces la posibilidad de hablar de las maternidades forzadas también se vuelve ahí posibilidad y esto no quiere decir que esa mamá hoy esté golpeando niños ni esas cosas ridículas que a veces se piensan ¿no? Bueno pero les quiero contar una experiencia de acompañamiento de una joven que vive en Brasil y que me tocó hacer este año porque tuve la suerte de recibir un relato de ella en estos días acerca de ese proceso que me parece que es muy interesante traerlo como experiencia una de las cosas que pasó cuando ella ya tenía todo en su poder para poder iniciar el proceso de aborto es decir empezar a tomar la medicación noto que se demora cuatro días más yo hoy pero ¿por qué soy? ¿por qué? y entonces ella me dice mi amigo vive bajando la loma a unos cuatrocientos metros de un hospital y como vos me dijiste que quizás tenga que ir preferí esperar a poder viajar a la ciudad donde vive mi amigo para estar más cuidada y entonces con sus menos de veinte años me parece una respuesta enorme la de esa joven ¿no? bueno todo ocurrió muy bien pensamos plan A B C D E y todo estuvo en el plan A que es el que sale mejor ¿no? todo se resolvió perfectamente les voy a leer lo que me mandó Zoe que me lo mandó a mí y a las compañeras de las parcelas me llamo Zoe soy colombiana pero me crié en Brasil y no tengo mucha experiencia con la escritura antes de todo te quiero decir que tengo miedo de sonar muy fría ya que no lo pensé dos veces antes de hacer mi aborto la verdad fue el primer pensamiento que se me ocurrió cuando escuché hay un feto aquí no tenía idea de mi embarazo pasé tres meses sin saberlo siempre tuve un periodo muy irregular y ya había pasado más tiempo sin tenerlo entonces no pensé en eso y además justo en esos meses había empezado a tomar anticonceptivas me estaba haciendo unos exámenes de rutina que incluían una ecografía abdominal estaba acostada y el tipo haciéndome el examen me preguntó ¿estás embarazada? le respondí que no y él me dijo sí lo estás hay un feto aquí a lo que simplemente le respondí ok lo que me salvó de entrar en pánico fue justamente que ya sabía lo que iba a hacer de hecho fue lo primero que pensé ok solo me haré un aborto y ya para mí fue así de fácil luego los únicos momentos de pánico total que tuve fueron cuando me di cuenta que el tiempo estaba pasando estaba de 14 semanas y pronto no podría hacer más el aborto ese fue mi único miedo eso fue lo único que me hizo daño pasé una semana sintiéndome horrible me dolía la cabeza todos los días por el estrés de pensar que no tendría cómo hacerme el aborto de que algo saliera mal y me convirtiera en madre tenía pesadillas todos los días con ese pensamiento y solo sabía que esto era lo peor que me podría estar pasando estaba tensa y en agonía todo el tiempo no podía dejar de pensar que tal vez fuera a ser madre y que eso acabaría conmigo nunca quise esto para mí y en cierto punto estuve tan mal que lloré sin parar y hasta le dije a mi novio que era mejor que me diera un puño en el vientre para acabar con todo esto no lo hizo pero la verdad yo lo quería lo único que me daba cierto alivio era saber que las parceras me estaban ayudando que tenía apoyo de otras mujeres de otros lugares y que de verdad les importara que lo hiciera pero cuidada empecé con las pastillas de mi fepristona el domingo 14 de enero estaba muy ansiosa para terminar con todo de una vez y poder volver a ser yo misma a las 18 horas del martes 16 tomé el primer misoprostol tres horas después empezaron las contracciones y exactamente a las 3 de la madrugada del miércoles 17 terminé mi aborto pasé 6 horas sintiendo dolores que causaban las contracciones en la última hora sentí los dolores más absurdos eso lo sé pero la verdad así todo salió de mi cuerpo el alivio fue de inmediato y no me recuerdo para nada de cómo fue la sensación no me acuerdo casi de ningún dolor solo me acuerdo de lo feliz y aliviada que estaba fue lo mejor que podía haber hecho en 10 días estaría cumpliendo 18 años y no podía estar más feliz al saber que no estaba embarazada durante todo el periodo de embarazo perdí 7 kilos y tuve principio de anemia luego del aborto mejoré por completo y me sentí demasiado feliz como para arrepentirme además hasta ahora no he sentido ni una gota de arrepentimiento continúo feliz de haberlo hecho nunca quise estar embarazada nunca quise tener hijos y haber estado embarazada eso sí me hizo estar más segura de esto hoy estoy bien feliz y con buena salud solo puedo agradecer a las mujeres que me ayudaron a Lucía a Rosa y a María y a quien más esté envuelta en todo esto sé que fueron muchas me ayudaron de una manera que no tienen idea nunca la voy a olvidar muchas gracias por estar conmigo lo que quiero decir es que Zoe nos revela también que el aborto puede ser alivio y felicidad hasta el convencimiento de no querer tener un hijo creo que ante un embarazo tenemos dos opciones maternar o no maternar ante un embarazo no buscado y a veces ante un embarazo buscado que por alguna circunstancia de la vida se convierte en indeseado en determinado momento de esas dos elecciones hay una premiada felicitada apropiada diría yo porque la panza de las mujeres embarazadas es una panza pública la tocamos la miramos y ¡ah! que linda la pancita en esas circunstancias esa panza si no tuviera embarazo no la tocaríamos ¿no? es porque el embarazo se vuelve público porque se felicita porque se dice que bárbaro etcétera etcétera pero la otra opción la de no maternar es una opción estigmatizada silenciada escondida aborrecida también podríamos decir entonces creo para terminar que necesitamos construir otras sensibilidades éticas para que el aborto y las decisiones sobre nuestros cuerpos puedan ser pensadas de manera amorosa y cuidada esperamos que la cátedra sea un lugar un espacio de disputa de sentidos para empujar hacia esa otra sensibilidad lo queremos legal lo queremos seguro lo queremos gratuito en el camino de construirlo libre cuidado y feminista nada más gracias Gracias.